Buenas, ¿a ustedes qué ratas les darían más asco? ¿Las que se arrastran por los rincones de las cocinas y hacen madrigueras o las de la política? Aquí va esta historia. La historia me sucedió en las ciudades de Snog, en la India, unos 150 kilómetros de Nueva Delhi, donde se encuentra el templo de Carnimata, un templo donde las ratas son sagradas, señor, sagradas. La vaina es tan impresionante que la gente viene, les trae comida y ofrendas a estos animales y consideran de buena suerte comer los sobrados de la rata que está ahí y tomar la misma leche que las ratas acaban de probar. Cuando yo llegué ahí y veo ese reguero de ratas por toda parte que se le trepaban a uno, ¡Uy, no, qué cosa tan impresionante! Dije, ¿esto qué me recuerda, qué me recuerda? Y dije, claro, el Congreso Nacional, donde hay unas ratas sagradas, unas primas de estas, pero que son la especie rata de cuello blanco y de dos patas. Oye, hay que decir que no solo en el Congreso, sino en las cortes, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las fiscalías, en cualquier cargo público donde usted pueda ser un torcido, ahí hay una rata de dos patas. ¡Una plaga terrible! La más reciente declarada rata de esta especie, que ya podemos ubicarla como rata ya oficialmente, es este famoso exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Hágame el favor esta joyita. Que pedía plata para arreglarle los procesos a ciertos políticos corruptos. ¡Esto es mucho roedor! Como buena representante de su especie, este roedor de cuello blanco, cuando se vio acorralado, empezó a chillar y eso está que chilla y que chilla y que canta, y que vende y regala a todos sus excómplices y ex socios en todos los torcidos que hacía. Otro que ya podemos declarar de esta familia de roedores oficialmente, es ya el que está colaborando con la justicia, el señor exgobernador de Córdoba, Alejandro León, de divina familia, carajo, ilustrísimo, de la gente bien de Córdoba, que está enredado en el desfalco de ese departamento por más de 135 mil millones de pesos. Hágame el favor. Claro, ese también acorralado está que chilla y está que canta y está que regala a todos sus ex socios y a todos los que participaron con él en los torcidos. Por el momento, y ligado a este escándalo, que empieza con las grabaciones que le hicieron a estos personajes, la DEA a petición de la fiscalía, ahí están enredados, todavía no sabemos si los vamos a clasificar de ratas o no, por el momento solo están siendo investigados, los magistrados Francisco Ricardo, Leónidas Bustos y Gustavo Malo, que dicen que es más malo que el apellido. Vamos a ver. Y son muchos los que están en la cuerda floja porque desafortunadamente, como buena plaga a estas ratas de cuello blanco, lo que hay es demasiadas. Uno ya no sabe con la noticia del día de cuál le están hablando. Pero a unos que yo tenía entre ceja y ceja cuando teníamos ese programa de investigación, son estos dos personajes que brillan por su manera de hacer política. El señor Musa Besaile y el señor el Ñoño Elías, que son los caciques políticos de Córdoba, que quitan y ponen senadores y que quitan y ponen hasta presidente. Acuérdense del escándalo de la mermelada. ¿A quién fue que le dio Santos la mermelada por esos 70 mil votos que salen de Zahagún? ¿No fue a ellos? No, dejó la pregunta. Pero mientras ellos confiesan, y sabemos si son ratas de dos patas o no, ¿qué valga? Darnos cuenta que si hubiera sido por la comisión de absoluciones, o por la gente que investiga en Colombia, que nosotros denunciamos a veces los periodistas y no pasa nada, estos señores seguirían allá, León, si todos haciendo de las suyas frescos. Que conste que lloran es cuando los cogen, pero cuando están llenándose los bolsillos y mamando whisky en Miami con la plata de la salud de los pobres, con la plata de la alimentación de los niños, ahí sí no lloran. Ni hacen videos con la familia ahí, todos tratando de vendernos las lágrimas de cocodrilo. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Por el momento les digo que prefiero las ratas del templo de las ratas de carne y mata que las ratas de dos patas que andan deambulando por la política colombiana. Ahí les dejo.